Colombia halla dos embarcaciones hundidas junto al galeón español San José en Cartagena de Indias que hacen soñar con nuevos tesoros. Se trata de un barco colonial y una goleta que se creedatan de hace unos 200 años. Las imágenes grabadas por la armada colombiana desvelan además secretos del barco español hundido por corsarios ingleses a principios del siglo XVIII, considerado el santo grial de los naufragios por las riquezas que transportaba. Se han descubierto vajillas intactas de la época, detalles de los cañones fabricados en Sevilla y Cádiz hacia mediados del siglo XVII, monedas y lingotes de oro y espadas de la tripulación.